Música Bendita como estan? Hay alguien ahi Alguien anda por aca Estamos en twitch Señores Un saludo no se si alguien este por ahi Ehm Les avise las redes sociales que iba a andar transmitiendo Hoy aqui en twitch este Ehm Pues bueno vamos a jugar Porque este tambien se va a transmitir Es el que voy a Ya las simulaciones o los streamings que voy a estar haciendo Aqui en twitch Debo decir que ya van a ser las simulaciones De canal 49 Los juegos que me aviente aqui los miercoles O viernes Van a ser En los que voy a A subir los sábados en la simulacion En youtube en canal 49 Entonces este Pues bueno El juego que corresponde el dia de hoy Es Ehm Ah Contra los Raiders de 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 las vegas No que chistoso Que que raro suena Raiders de las vegas Pero bueno Vamos a rifarnos contra los Raiders Es el juego de Ah Es el juego ya Pactado Es el ultimo juego de pretemporada Va a ser en En Santa Clara California En San Francisco Entonces este Pues vamos a ver que tal Vamos a rifarnos contra los Raiders A ver que show No tan No tan Raiders Y vamos a jugar en Y vamos a jugar en All Madden Dice Hola Pablo Aquí andamos de nuevo Carlos como estas Buenas noches Eh Un gustazo saludarte amigo Que bueno que llegas acá Ya a la transmisión de Del Twitch Vamos a rifarnos Contra los Raiders No que es el juego de El ultimo juego de De pretemporada Que vamos a tener Ya me los pasé creo En el salvo Ahí están Y vamos a jugar en All Madden Este Como tiene que ser Como juegan los hombres Este Que chido saludarte Carlos Que bueno que andas por acá Vamos a ver si llega más bandita Luis Luis Dice Hola Y Luis Hola Como estas Que bueno que andas acá también Que chido que andas Este Saludando acá A la banda Luis Luis A la una Dice Gonainer Gonainers Luis Luis Windy Vamos a ponerlo Clarito Va a estar clarito Aquí el 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 clima Y pues Vamos a empezar Debo decir que Andan unos mosquitos Aquí Rondándome Se me colaron Y para encontrarlos Va a estar medio complicado Pero Espero que no me piquen Mientras estoy Porque aparte Me calienta la sangre Y está más cañón Con los juegos Y ya Hoy voy a jugar en línea Ya voy a jugar en línea A ver que tal Me va a ver A ver Que palizas o que arrastradas Me meten Va a estar Eso 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 si va a estar Entretenido Pero bueno Carlos Esquivel 342 Dice ¿Crees que puedas jugar Con Hallinger? Creo que si va a jugar Si Fíjate que De hecho si ahorita Lo voy a meter Voy a tratar de meter Más o menos el cuadro Que creo que va a jugar O el cuadro que me gustaría Y dentro de esos Voy a meter a Jalen Hort Porque si aparece Jalen Hort Entonces lo quiero ver Aunque sea en Madden A lo mejor no lo vemos En la vida real Nunca Pero Vamos a verlo ahorita Aquí en Madden Antes de empezar Voy a hacer los cambios pertinentes Para meter a la gente Con la que Con la que yo quiero Que juguemos Igual voy a ir haciendo cambios Voy a empezar con Garoppolo Luego Ya voy a meter a Al señor Este Mira aquí anda el mosquito Y luego ya Si lo maté creo Y luego ya voy a meter a A A A Trey Lance A ver que tal Cermont Está lastimado No lo voy a jugar A A A A A A A A Y Tomás también Quiero darles chance Este Y ya pues con los titulares Como va La línea defensiva Y la línea ofensiva No Y pues pateamos Así va a empezar el juego Ahorita después del kickoff Hago los cambios Vamos a meter a los Ahí está Touchback Va a venir el señor Derek Carr No ya hice el análisis El día de ayer De canal 49 No sé si lo vieron Estuvo chido Carp Tiene allá Marcos Mariotta atrás También tiene quien le pique Los 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 zapatos Pero vámonos Ah Vamos a hacer los cambios Pertinentes No Donde está Coaching Depchart Aquí Vamos a iniciar con Garoppolo Ahorita metemos a Lance Corredores Voy a meter En el 2 voy a meter a A Hastie Porque creo Que Hastie Se está ganando Ese spot Número 2 Luego El fullback Ciuicek De inicio Receptores Divo Samuel Vamos a sacar Vamos a sacar Vamos a meter a Brandon Como número 1 A Samuel Vamos a ponerlo Como 3 Y vamos a meter Como 2 A Horth Que te parece Vamos a ver Que trae el chavo Aquí en el Madden A la cerrada Kittle Vamos a dejar Vamos a dejar que juegue Un rato La línea Trent Williams Liken Tomlinson Alex Mack Daniel Bronskill Aunque aquí Fíjense Voy a hacer un cambio Aquí A ver si está Moore Que ha estado jugando Bien Ahí está Jalen Moore El novato de quinta ronda Vamos a meterlo Como guardia derecho A ver si nos funciona En lugar de Bronskill Ahí está Jalen Moore A ver si no comete un error Porque las presiones van a estar buenas El tackle es McClinching Armstead Bosa Chris Ledy Dice Kinlow Hola Pablo Y Al Zahir Hola Chris Ledy Buenas noches Bienvenida Bienvenida aquí A la transmisión Warner Dice Buenas noches Pablo Juan buenas noches Buenas noches Como están Bienvenidos Bienvenidos sean Aquí a la transmisión De canal 49 Jason Barrett Dicen que no va a jugar Entonces lo vamos a sacar Vamos a meter A Dice Emmanuel Queremos otra victoria Tiene que ser Tenemos que ganarle a los Riders Para cerrar bien la temporada Juan Este Emmanuel Mosley El uno Y que más Así Y el dos Vamos a meter a 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 Dimotri Lenore Que está jugando bastante Bastante chido Y en el tres A ver Cómo está esto Ah no Alenoir en el dos Y a Ambritomas en el tres Vamos a ver qué tal Este Free Safety Jimmy Ward Si vamos a dejarlo Y Safety Strong Vamos a meter a Ufanga Que yo ya soy fan de Ufanga Desde ya Y ahí están Esos son los Ah Vamos al regresador de patadas Porque también me acabo de enterar Que Richie James Este Richie James se lesionó Y va a estar fuera como seis semanas Lo cual creo que ya Habla de que también A lo mejor Richie James No nos va a servir Y vamos a meter a Simba Simba Webster Como regresador de kickoff Y regresador de patadas A Brandon Ayuk Ahí está Ahí están los cambios ya Vamos a empezar Vamos a jugar Vamos a ver que nos manda Dimeco Ryans Vamos a empezar a agresivones Con cargas Un solo corredor Formación abierta ¿No? Formación clásica Alans guión bajo 17 Dice Se lesionó Richie James Creo que no pasará Al roster de 53 Ahí está Hola Buenas noches Si Es lo que estaba ahorita comentando Richie James Se lesionó No sé si le alcance Para el roster Son seis receptores Entonces tomamos en cuenta Que es Samuel Ayuk Eh Shearfield ¿No? Sanu Cuatro Este Por ahí está Un lugar para A lo mejor Simba Webster Y Richie James Tal vez Porque Jalen Hort Pues vamos a ver ahorita Según dice Lynch Que se siguen Pues ahí Que sí Que es Por eso lo seleccionaron No sé qué Están esperando Que pueda jugar el domingo Pero si Hort Se llegara a quedar Que lo dudo Pues sí Podría ser ahí Que Que llegue el señor Este Que sí Le den aire A Richie James Es una lesión Imagínate Estas alturas Ya es como Está cañón ¿No? Yo digo que Ya fue el señor Richie James ¿A dónde? La captura Ahí es Jeff Ronquillo Que también Estoy esperando Verlo fuerte Este 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 domingo Ya Una Una serie Que juegue Y ver su poderío Va a estar Bastante chido Ahí está ¿A dónde? Derek Carr Cuarta y 22 Señores Y vamos a tener El balón Ya empezamos bien Ya empezamos bien Esperamos que así sea el domingo No, ahí está el Chucky Yo tengo mucha fe en que sí Que ya veamos Un poco del potencial De los Niners Este domingo Aquí la patada Ayuk En el regreso Y ahí está ¡Ah! Bien A la 45 Muy buena posición de campo Vamos a tener Para este primer drive Y ahí viene Nuestra poderosa ofensiva Ya con Con Trent Williams Lake & Tomlinson Alex Mack Si puse a este Moore de guardia derecho Y Mike McLean Y los receptores son Ayuk Y Hart Vamos a empezar Con el sistema Como debe de ser Trips del lado izquierdo Va a ser un engaño De Y el sweep Y ahí está Ahí está Monster Jalando Jalando Ahí está Ahí está Primer acarreos Fueron 8 yardas Excelente Segunda oportunidad Y 2 por avanzar Vamos a tratar de abrir Un poquito el libro de jugadas Miren Se me está abriendo el centro Iba a jugar una Una Un pase pantalla Pero Tengo completamente abierto El centro Y por ahí puedo sacar Muchas Muchas yardas Me lo plancharon A Monster Pero lo importante Era lograr el primer 10 Se abrió la defensa Y explotamos el hueco Primer 10 señores Primer 10 Todo por tierra No nos vamos a complicar Está Está Hay 5 frontales Bueno Amenazan carga De lado izquierdo Por ahí vienen los bloqueos Bien Monster Casi Bien Buena ganancia 4 yarditas Y va avanzando Muy bien esta ofensiva Ya estamos en la 34 De los Raiders Segunda oportunidad 6 yardas por avanzar Aquí la corrida por fuera Ahí Yui checa el bloqueo Ay no lo aguantó Yui checa el bloqueo Dice Go Niners Saludos Antonio So Go Niners Go Niners Sean bienvenidos Carlitos Yiu Juan Chrissy Alan Antonio Ya andamos por acá Este Ahí vamos Ahí va nuestro drive Tercera y 5 Por avanzar Tercera y 5 Importante Tercera y 5 Garopolo Garopolo Se echa para atrás Lo están cubriendo Se abrió un poco Vamos Patas Y hasta ahí Dice Hola juegas en PC O Xbox O en Play Un poco de palomitas Buenas noches ¿Cómo estás? Juego en Play Juego en Play amigo Juego en consolas Playstation 4 A ver no me alcanza Para las 5 Entonces juego en 4 Este Aparezco Ya estoy en Ya voy a empezar A jugar en línea No sé Si alguien me quiere retar Nos ponemos por ahí De acuerdo Aparece como C 49 oficial C 49 oficial Así voy a estar en línea Quien quiera jugar contra mí Tenga Playstation Pues ahí podemos jugar ¿No? Dice Te hubiera gustado Que Brady jugara Con 49 Yares Cuando dejo a Patriotas Ah Fíjate que Juan Este No la neta No la neta no La neta no Y no es Por otra cosa Sino porque a mi La neta Brady Se me hace Un coreback No es malo Es bueno De los mejores De la historia Para muchos El más grande Por esta cuestión De los anillos Pero precisamente Por cómo se Cómo se dio La cuestión De los anillos No me hubiera gustado Que estuviera Brady Con los Con los Niners Porque aparte No sé Creo que si hubiéramos Ganado un Super Bowl Yo la neta hubiera sentido Que nos los hubieran regalado Entonces Así estamos chidos Estamos Ay Casi entraba Casi entraba Segunda y gol Segunda y gol Ya estamos tocando la puerta Estamos a nadita De entrar Betisky 33 Dice Touchdown Betisky 33 Casi Casi Betisky Pero hubiéramos sido campeones Eso sí Juan Pero No se trata Nada más de ser campeones Por ser campeones Hay que 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 sí Sepa Así como que a mí Eso de Ganar Y que te ayuden Pues no No me late tanto Ahí están los bloqueos Ahí están los bloqueos Touchdown Y Stray Sermon No sé por qué No metieron a Jamichael Hastie Estoy bastante molesto Porque yo puse a Hastie Como el 2 Y aquí me ponen a Sermon Tomo su touchdown Ya vamos ganando Señores Ya estamos ganando El bloqueo Ahí vean que bloqueo Tomlinson Salió de trampa Juszczyk Eliminó Al back Defensivo Y anotación Ahí está Garopolo Feliz 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 6-0 señores Ya le estamos ganando A los Raiders Y el extra De Robbie Gould Es bueno Robbie Gould Que necesitamos Que afine Esa piernita Porque Alans Guión Bajo 17 Dice ¿Qué piensas Del Super Bowl Que los Teles Le robaron A los Seahawks Ja 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 Híjole Es que mira En ese En aquellos Entonces Verdad Yo no Le tenía Este Pues nada Con coraje Porque pues no Pero Digamos que no Diaba yo a los Seahawks Ahora por la rivalidad Entonces yo Cuando vi ese Super Bowl La verdad es que Si me pareció Un robo descarado Se me hizo muy Antideportivo Porque aparte Yo tengo un Sobrino Que le va A los Sanjones Marinos Así Callón A quien Prefieres Ganarle Patriotas O Vaqueros Espérame Chris Ahorita te contesto Este Acabo de contestarle A Alan Y ahora te contesto Este Entonces Este Pues mi sobrino Sufrió mucho Estaba chiquito Sufrió mucho A mi me dolió mucho Porque aparte Se lo robaron descarado Se veía A todas luces Que se lo querían dar A los acereros Esas son las cosas Que a mi Nomás no me late En el deporte Independientemente De a quien le vayas O no Eso de robarle juegos Aquí pues no me late Pues no No lo disfruté Tal vez ahora Si lo disfrutaría Más En ese entonces No tanto Este Cris Si A quien prefiero ganarle A quien prefiero ganarle No Los patriotas Ya no me interesan Ya no Ya no está Brady De hecho Los patriotas Nunca me han caído Tan mal Más bien Es como un poco Su afición ¿No? Son medio Villamelones Porque ahora ya es la Bookpat Nation ¿No? Porque pues ahora ya le van A los de que le van A los patriotas Ya le van a los bucaneros Entonces Yo creo que No eran tanto Los patriotas Sino pues todo lo que estaba Rodeando a los patriotas Cuando estaba Brady ¿No? Pero disfruto Definitivamente Siempre ganarle más A los vaqueros de Dallas Siempre Es el equipo que ¡Ah! Está bloqueado Kinglow Es el Es el Es el equipo que más detesto En la historia de la humanidad Los vaqueros de Dallas La neta Que la verdad es que Pues ya Es como que Hora de que Tendría que venir Siendo hora ya De Empezar como A este A reavirme Vibar esa revalida Lo que pasa es que Los vaqueros están jugando muy mal Y Alan Sion bajo 17 Están haciendo bien las cosas Dice La Bookpad Nation XD Betisky 33 Dice ¿A quién prefieres ganarle A Brady o a Ryers? Este Ja Si la La Pat Este ¿Qué? Bookpad Nation Si ahora ya son así Este ¿A quién prefiero ganarle? A A Brady Si a Brady Y Rodgers No me cae mal O sea Rodgers Porque nos hemos enfrentado Con él Y se ha puesto chido El asunto Pero Pero no Brady Si me cae mal Rodgers Rodgers La verdad es que no Rodgers Me parece un gran Coreback Me parece de lo mejor Que ha habido En la historia De la NFL Y actualmente Para mí Si está Mahomes Todavía está Verdezón Brady Pues tus anillos Pero para mí Rodgers Es el mejor Coreback Que hay hoy en día En la NFL Ah estaba a punto De pararlos Pero no Siguen avanzando Estos monos Riders de Las Vegas Es que raro Para uno Que se ubicó A los Riders Tantos años En Los Ángeles Y en Oakland De repente Las Vegas Aparte de esos Movimientos En la NFL Que uno No entiende Y no ve Por qué tuvieron Que ser necesarios Creo que los Riders Estaban muy bien Ahí Como el de los carneros ¿No? En San Luis La gente los quería Entonces no sé Por qué Moverlos a Los Ángeles Otra vez Fuerzas Querer meter Población A Los Ángeles O afición Y luego dos equipos También a los cargadores Creo que los Que si los querían Ya en San Diego Entonces de repente La NFL hace cosas Que yo De verdad De verdad De verdad No me explico mucho Como por qué O para qué ¿No? Como dice el meme Para qué o qué Pero Ay no la pude Me dar Bien 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 Vamos a los dos minutos Entre que platico Y entre que juego Luego se me va el avión Ahí está Ya vimos Ari Gamset El sack Y vamos a pedir un tiempo Porque quiero tener el balón Otra vez Y aparte vamos a recibir Estoy jugando No el Madden A los que no llegaron Desde el principio Estoy jugando No el Madden Para que no Vean Piensen que Estoy jugando De la fresita ¿No? Me animó David Sex Machine Que quién sabe Dónde anda hoy Creo que se deprimió De la apuesta Del reto que me hizo La vez pasada Y ya nos hizo Venir Hoy Me animó a jugar No el Madden Ya estoy jugando No el Madden Pero bueno Pero bueno Vean a Raheem En la primera mitad Casi 50 yardas Vamos Y va para un juego De 100 yardas Y bueno Alan Spion Básicamente No se está Esforzando mucho Ya viste lo que dijo Lynch De que teme Por la salud De los rivales Con el regreso De Bosa Ford Y King Love Jaja Esa declaración Estuvo chida ¿No? Porque le preguntaron Que Que si estaba Preocupado Por las lesiones ¿No? Y dijo Por Por Estos jugadores Y básicamente Dijo Si si estoy Preocupado Pero Los rivales Que no van a enfrentar Jaja Dice Jajaja Eres el dios Del Madden Si me acuerdo Jaja Pero donde está El que me dijo eso Ya no vino David Sex Machine Ya se retiró Vámonos No Y fue el reto Y me hizo jugar Con Mullens Me dijo Si juegas Y ganas Con Mullens Vas a ser El dios del Madden Vamos a aventar Los empacadores Y aparte Yo le agregué Este En el Lamboy Nevando Y aun así Gané Entonces para que no haya dudas De hecho hoy quería saludarlo A ver como Como me saludaba El señor David Sex Machine Pero pues no vino No vino es viernes A lo mejor anda en la fiesta Quiero 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 Jala Ah Me quedan cuarenta y tantos segundos Rápido Carlos Esquivel 342 Dice No cualquiera gana Con Mullens Y sin intercepciones Ah Que idiota Me salió el Mullens Que traigo adentro Jajaja Es correcto Carlos No cualquiera gana Y no me interceptaron Y al contrario Es que vean Para que force se pase Ah Que Estúpido Estúpido Ahora pues vamos a tener que cubrir bien Porque Van a quererlo empatar Con bajo palomitas Dice Y no cualquiera corre con Garropolo Además Porque aparte Garropolo Ya no corre O no sé Bueno Ahora contra los cargadores Este Déjenme decirles que me sorprendió Esa corrida que se aventó Porque Aparte no fue nada más correr O sea Si se vio hábil Hice unos cortecitos Aceleró Digo A comparación de como había estado Después de su lesión Me sorprendió Este Me sorprendió Cómo Cómo se movió Garropolo La verdad es que Se vio bastante Bastante bien Este Yo creo que Aparte Pues es lo que dice Lynch también A Garropolo Le está bien Viniendo bien La competencia Con Lance Porque se está retando Él mismo A dar más Van a sacarme tres Aunque sea Ahora tengo otro tiempo Diez segundos Ah Cómo fui a perder esa Le tengo que llegar Le tengo que llegar Hasta ahí Van a ir por el gol de campo Sí Se van a conformar con tres Pero bueno Me sacaron tres Y era para que Era para que se hubieran ido en zapato Ah Qué idiota Así que ahorita va a tener que entrar a Trey Lance Porque Garropolo ya se equivocó Un guión bajo poco guión Bajo de guión bajo palomitas Dice ¿Por qué no juegas con los linebackers o la secundaria? Es que sabes que a mí A mí siempre me gusta jugar con los frontales Porque creo que Yo siempre he querido que una buena defensiva Nace en la frontal El resultado O en gran parte de una secundaria No como en 2019 Este Este es el trabajo de la frontal Y a mí me gusta mucho jugar con los frontales Pero si quieres Ahorita jugamos con el backer También Con Con Warner y con Greenlow También ¿Por qué no? Se acabó el mediotiempo Ganando 7 a 3 Sobre los Los Raiders De Las Vegas En este último juego de pretemporada Me causa mucha emoción Además de que Porque ya vamos a ver a jugadores titulares Ya estamos a nada Ya estamos a dos pataditas De la temporada regular De nuestro debut Contra los Contra los Leones de Detroit Un guión bajo poco guión bajo de guión bajo palomitas Dice Warner o Darius Garland Un guión bajo poco guión bajo de guión bajo palomitas Leonard Dice Todavía sigo poniendo a Bobby Wagner Por encima de Darius Leonard Y creo que Bobby Wagner es Para mí hoy en día Detrás de Fred Warner El mejor linebacker Medio que hay Y lo fue mucho tiempo Creo que ahora ya llegó Fred Warner A quitarle ese lugar Ah no hice los cambios Déjenme hago las noticias Por estar platicando Bueno va a jugar un Va a jugar un Un snap Garopolo Y ya se va a sentar Ahorita Vamos a empezar a hacer daño Con Con Lance ¿Qué otros cambios voy a hacer? A ver Pues Corredor No meten a Hastie Eso sí me da coraje Este ¿Qué más? Fullback Brandon Ayuk Vamos a sacar a Brandon Ayuk Y vamos a meter a Mohamed Sanu Ya vamos a sentar a George Kittle Vamos a meter a Ross Willey Un guión bajo poco guión bajo de guión bajo palomitas Dice A mí me gusta más Leonard Porque sirve más para el Blitz Es más fuerte Lo que pasa es que Leonard Bueno No lo comparo tampoco Con Patrick Willis Leonard Este Sí Tiene muchísima fuerza Es que a mí lo que me gusta De Fred Warner Es que es más híbrido Si bien no tiene No tiene la carrocería de Leonard Y ese peso ¿No? Que puede deshacer a corredores Y al que quieras Fred Warner Es todo terreno O sea Además puede Como jugó como un safety En las coberturas de pase Nadie le llega ¿No? Ni Leonard Ni el que me digas Entonces creo que por eso A mí me gusta más Fred Warner Además de que es 49 Entonces este Pues ya eso le da el plus No Otra vez Estúpido Estoy equivocando Horrible Estoy dejando ir el juego No lo puedo creer Carajo Un guión bajo poco Guión bajo de guión Bajo palomitas Dice Warner es más para el pase Y Leonard es más para el blitz Sí Leonard es muy bueno Para los blitz Lo que pasa es que también Por sistema A Warner No lo mandan tanto a blitzear Y los Colts Sí son más agresivos Entonces Su sistema de los Colts Se pongan más con cargas Quiero ver si este año Demeco Ryan Se implementa eso Aunque Demeco Ryan Por lo que estoy viendo Va a empezar a blitzear más Pero con backs defensivos Creo yo Ay casi me la llevo Con Fred Warner Hablando de Fred Warner Ah que coraje Un guión bajo poco Guión bajo de guión Bajo palomitas Dice Bueno me voy a cenar Regreso más tarde Provechito Provechito Ahí está Como no Ahí está Bien Trey Greenlow Regresándole el balón A los Freydiners Después de dos errores Garrafales de Garopolo Es hora de ver a Trey Lance En acción No Para ganarse la titularidad En la semana uno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Gracias Y un guión bajo 17 Dice Ojalá los Colts Le saquen el partido A los Seahawks Y Rams XD Sí ojalá que sí Pero es que también Sabes qué onda Corre 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 Los Colts Parecían O pintan De los favoritos En la americana Por ahí yo he platicado Con un amigo Y yo a los Colts Los vemos como Fuerte candidato Tal vez para tumbar Algunas Pesos pesados Betisky Sin duda Inicia la temporada O sea Creo que este juego También Vamos a ver Qué 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 Trae Lance Pero La verdad es que Dudo mucho que inicie Sí creo que va a ser Garopolo O sea Garopolo va de inicio Pero yo no sé Por qué empiezo Como a Corre Corre Jala Jala Oh Empiezo a presentir Que a Shanahan Como que ya le urge Meter a Lance Pero Falta Todavía le falta O sea La pretemporada Nos ha dado una idea Nos ha dado Un Un Cómo decir Pues sí Apenas Hay una asomadita Lo que podría ser Lance ¿No? Pero sí creo que Trabajar el sistema De Shanahan Miren Garopolo decía Que le costó Un año Completo Aprenderse Vámonos 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 Jala Jala Un año completo Aprenderse A todo el sistema De 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 Kyle Shanahan Bien O sea Dominarlo Entenderlo Procesarlo Lance Yo no dudo Que aprendiéndose El sistema Va a ser Una cosa bestial Pero O sea Relativamente Que lleva De abril Que llevan San Francisco 5 me dice Pero Wenz y Nelson Ya regresaron Se ven bien Aún que no han confirmado Si estarán En la semana 1 Wenz ya regresó ¿Cómo crees? Y yo cuando se lesionó Bueno La verdad Porque no estoy tan enterado A veces de otros equipos Me la paso viendo Lo de los Niners Pero Yo había Yo vi que Era para Fuera toda la temporada Lo de Carson Wenz Ahora Esa noticia Si me Si me Si me sorprende Ahí está Otro primero y 10 Estamos Arrastrándolos Por tierra Vean Ya 105 yardas En uncia Carreos Mira Eso Esa no me la sabía De 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 Wenz Orale Nelson Nelson Ni siquiera sabía Creo que estaba lastimado Jajaja Jala jala Vámonos Ahí está Todo con Monstert Todo con Monstert Ya vamos a dar Otra anotacioncita A Monstert Y Ya vamos a ver Si ahora si me dejan Jugar con Hasty Ahí está Vámonos Juche Jala Oh Casi Primer gol Dice No Ya regresaron Jaja Fue una pequeña cirugía Nada más Ah pues mira Entonces eso Para mí Regresa A la contienda A los Colts O sea Digo que yo también Tengo mis dudas Con Carson Wentz Tampoco Tampoco sé si No Tampoco sé Si Wentz Vaya a ser La respuesta De los Colts Creo que El Filadelfia Se nos fue apagando Poco a poquito Pero si es lo que Los Colts Están esperando Este Ah no pues Si podría ser Que los Colts Le ganen Y nos hagan el favor De ganarle a A los Seahawks Y a los Rams Nada más que no nos ganen A nosotros Eso sí por favor Ah Chiri Capturaron Me están Ah me están deteniendo Tercera y gol Demonios Touchdown Ah no se le cayó La tenía Sanu Fuera Sanu Como deja caer Esa Como deja caer Esa Vean hasta Kindle Se lamenta Ahí estaba Vean la tenía Ahí estaba Donde la quieres Hombro Interno El skinero No sabía Donde venía Ni modo Gol de campo Vamos a marrar Siete de ventaja Ahí está Roby Cole Por el No por el centro Casi por el centro Diez a tres Sobre los Raiders Que noticia Me acabas de dar Este Alan No sabía De Carson Dice Yo le doy El beneficio De la duda Wentz Tuvo temporada Casi de MVP Con Frank Rage Y ahora Regresa Con él Si Eso Eso podría ser Lo que le ayude No La verdad es que Yo no es que no me guste Carson Wentz Lo que pasa es que Creo que siempre me quedo a deber De lo que hizo Cuando estuvo con este señor Y la primera temporada Pero después Se fue apagando A lo mejor tuvo que ver el sistema Muere Fumble Fumble Agárralo Ay no puede ser Hasta sacó yardas Que lo huibosa Una yarda Y con esta jugada Se acaba el tercer cuarto Señores Vamos ganando 7 puntos apenas A los Raiders de Oakland A todos los que están viendo Ya esto En la simulación Del Madden No Ahora Hoy es sábado O domingo No se cuando lo estén viendo A quien ya lo esté viendo Este Vengan Saca Twitch Aquí en Twitch Hago las transmisiones Miércoles Y Viernes En vivo Ay si los alcanzó a sacar Y aquí podemos platicar Y podemos cotorrear Como estoy platicando Con Betisky Con Alan Un poco de palomitas Con Chris y Lady Con Yuliu Con quien más Carlos Con todos Los que andan por aquí Entonces aquí podemos platicar más Vénganse A Twitch ¿No? Únanse a Twitch Y aquí podemos platicar Y compartir más cosas En vivo Y a todo color Alan Guión Bajo 17 Dice ¿Qué opinas De que nos dicen Forti Winners XD Si fue el mejor apodo Que se les ocurrió La neta está muy chafa ¿No? O sea De chillones Un equipo que tiene Cinco anillos De Super Bowl O va a ser chillón Entonces Ese apodo Creo que le tendrían Que echar más Más creatividad Los paramos Los paramos Señores En el kickoff Viene Ayuk Al regreso Rompe un tacleo Ya no lo rompió El otro Desde la 27 Vendrá el drive Este tiene que ser matón Tenemos que Ganarle a los A los Raiders Porque es como Echarles la buena vibra Para este domingo Recuerden que a las 3 de la tarde Es el juego Contra los Raiders En el Levi Stadium De Santa Clara California Y Ojalá Podamos Despedirnos Con una victoria En la pretemporada Ahora si Nos gustaría ganar Nosotros no importaban Tanto Pero creo que esto Le podría Llegar De ganar A la temporada Regular Siempre es bueno Pasa ahí Con Kiron Kiron En movimiento Ah no es Willy Ya sentamos a Kiron Ahí está Ross Willy Bien Pase de Lance Entonces ojalá Ojalá ganemos Este domingo Contra los Contra los Raiders Creo que sería Iniciar con el pie derecho Ya la pre A la temporada Alan Sion Bajo 17 Dice Yo si lo he notado En algunos Varios están Enojados Por la calificación De Lance En Pro Football Focus Ja 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 Pues es que si La calificación De Pro Football Focus Ya les había dicho De la transmisión pasada Respecto mucho A Pro Football Focus Pero a veces A veces yo no sé Esas calificaciones Que onda ¿No? Me parece Demasiado No sé Hay que tomar en cuenta Factores Justin Fields Juega mucho tiempo A comparación De Lance O ha jugado En la pretemporada Trevor Lawrence Obviamente Zach Wilson Que Zach Wilson Se ha visto bien Mack Jones Se ha visto muy bien Pero estos equipos Tienen sentido de urgencia Necesitan ya Estos corebacks En la semana 1 Trey Lance No ha jugado Ni lo mismo Ni en tiempo Ni en volumen Y ha entregado Mejores resultados Porque si nos vamos Específicamente A qué es dar resultados Pues Lance Ya tiene 3 pases De anotación En 2 juegos ¿No? Y eso Pues es lo que más Esperas de un coreback Si la ofensiva De los Niners Pero no ha jugado Ni siquiera Con una ofensiva Titular No me quiero imaginar Cuando ya esté Contra Con los titulares Obviamente También jugando Contra Defensas Ya más bestiales ¿No? No No defensas De tercer y cuarto equipo Como las que ha enfrentado Y va junto Con pegado ¿No? La pregunta De si yo quisiera Ver ya a Lance Debutar Creo que todavía Le falta Todavía no Este Pero Hace que fue el avión Pero este No creo que todavía Le falta A Lance Y creo que por eso Lo han calificado Así en Pro Football Focus Basándose en números Estadísticas Bla 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 Pero una cosa Es lo que dicen Las estadísticas Los números A veces son muy fríos Y otra cosa Es lo que nosotros Vemos en el campo Creo que Creo que todos Nos hemos dado cuenta Realmente De que Lance Tiene un Gran potencial Y que puede ser El El ¿Cómo decirlo? Pues lo que estábamos buscando ¿No? Desde hace tiempo Y sobre todo Shanahan Bienvenido Bienvenido Y se abre el hueco Ahí está Y ahí está Creo que ya había rebasado La zona de gol Me lo van a anular Y había encontrado A Jalen Hurd Sí Ya había rebasado Me lo van a anular Sí Carajo Me está el choque enojado Pues ya no te enojes Un chavo Me la regresaron Tercera y siete Mi modo Ahí está ¿Cómo no se pudo en la primera? Ahí está en la segunda Touchdown Detroit Lance A Jalen Hurd Ja ja Y ya ganó un trofeo Throwing Dots Eso es Vean ahí está Ahí está Vámonos Ojalá Pero yo creo que es la última vez Que vamos a ver a Jalen Hurd En un campo Aquí en el Madden Tal vez el domingo Algunos snaps Pero yo creo que ya Lo de Jalen Hurd Este Ya va a ser historia Qué lástima Tenía mucho potencial A mí me gustaba mucho Lo que vi de él Pero pues no Una de esas historias Que no se lograron Ya vamos ganando 17 a 3 hermanitos Buena Buen augurio Para el domingo Quedan menos de dos minutos Supongo que van a empezar A jugar en serie Les quedan dos tiempos fuera Y este Pues bueno Va a ser el Acabando este juego Alan ¿Qué dice Alan? Dice No puedes hacer red opción Creo que sí hay Red opción Creo que sí hay Ahorita las busco Si quieres Estamos con las red opción Yo estaba a jugar También con los backers Por ahí me hicieron Que juegue con los backers Vamos a jugar Con los linebackers Debes dejar Que la frontal Haga lo suyo Vamos a jugar Con Warner Jugar a la zona del flat Pero yo los voy a cazar Aquí Sí, ahí está Vamos Primero y 10 Primero y 10 Ahí está Bien cubierto Y Bossa llegó A la captura Segunda y 20 Señores Segunda y 20 Estoy otra vez con Warner Warner, Warner Vamos Con la cobertura de Warner Y le llegó ahora Ford Sí, yo sé que tengo que jugar Mi zona Pero no me importa Ya vi al hombre Que se estaba escapando Y lo seguí Tercera y 20 Tercera y 20 No quiero sonar Ya está Para tirar a la banda Tiro profundo Está interceptado Emanuel Mosley Sí, señor Sí, señor Emanuel Mosley En la intercepción Y ya Vamos a matar Este partido Vamos a buscar Una read option Porque de que hay Read option Sí hay read options Option Ay, creo que nada más Hay play option A ver si me acuerdo Cómo son los botones A ver si no cometo Una estupidez Ah, nomás hice la finta Ni la pichó Nada más tengo Esa Bueno, es la que encontré Esa triple option Qué ridículo Las RPO Ahorita vengo las RPO Lo que me gusta mucho Es jugar Play action Porque creo que es Lo que va a jugar Mucho Lance Así es un poco El sistema de Shanahan China Pica Troy Lance Ay Es que cuando lo tenía No lo solté Y lo solté Demasiado tarde Y les doy vida A los Raiders Con 53 segundos Tonto Estúpido Jugamos con los backers Y con los backs defensivos Vamos a jugar con los backs defensivos Ahora El Manuel Mosley El Manuel Mosley Ahí va a ser una profunda Ah Completo Con jugar en serie Vamos a jugar con Drew Greenlow Uy Hasta ahí casi La afimileaba Creo Vamos a jugar con Warner Solo el centro Hasta ahí 13 segundos Piden su último tiempo Fuera a los Raiders Y esto está a punto De concluir Esa Esa Alans guión bajo 17 Hasta ahí No llegó Ahí salió No Si hace ratito Estaba leyendo Eso en Instagram Alan Que Señores Ahorita te contesto Alan Hasta aquí En canal 49 Dejamos la simulación Le ganamos a los Raiders Ojalá esto pase el domingo Nos vemos Esta es despedida para YouTube No es para Twitch En Twitch todavía Vamos a seguir otro rato aquí Vamos a jugar en línea A ver cómo va Pero Les pido aquí Ya la transmisión para YouTube La simulación Ya saben que se pueden unir a Twitch Y aquí estoy transmitiendo Los miércoles Y los viernes ¿No? Muy probablemente Nos vemos el domingo Apoyar a los Niners Con todo Y El lunes ya hablaremos En el podcast De muchas cosas Por ahí les voy a dar ya Las dinámicas Para ganar premios A previo a la temporada Voy a hacer algunas transmisiones En vivo Y etcétera Les mando un abrazo A todos Cuídense mucho Go Niners En YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!